Pero yo no voy a purificar a nadie solo porque se quede callado. Se dice que Rodrigo es el bueno, pero yo no me creo, eso os cuento. Gisela Valcarce lo utilizó unos minutos de su programa para enviarle un mensaje a Melissa Paredes, quien no se presentó al show junto a su bailarín activador. No somos amigas, pero eres un ser humano, y los seres humanos merecen respeto, esté o no esté de acuerdo con lo que hagan. Lo sucedido en el hogar de Melissa Paredes es exactamente eso. Sucedió en su hogar, todo lo demás es producto de las especulaciones que se pueden hacer a raíz del video, sostuvo Gisela. Si no lamento mucho la forma en la que ha sido maltratada. Le dije que no tiene que dar explicaciones a ninguna persona, es un tema de su esposo y ella, pero sabe que en mi casa es bienvenida. Y Melissa, en mi casa eres bienvenida. En la vida real, no existen buenos y malos. Todos cometemos errores, todos. Ojalá que Rodrigo y tú puedan volver a hablar, pero yo no voy a purificar a nadie, solo porque se quede callado, indicó Gisela en referencia al Gato Cuba. Y que su mensaje haya sido, intentemos el camino de la reconciliación. Los locos podrían haber respondido, y eso lo dices. En Perú se dice que Rodrigo es el bueno porque sí, y que Melissa es mala. Pero yo no me creo esos cuentos, sentenció la rubia conductora. Yo soy y va a crecer. Mi amor. En esta casa, no se te juzgará. No puedo hacer nada más para que no te ataquen, pero sí pedirte que tengas una actitud valiente, que confíes en Dios y tener en cuenta que no eres la primera ni la última que se equivoca. Yo me he equivocado tanto en la vida, así que no podría juzgar a nadie porque cometí, y seguiré cometiendo errores, reveló Gisela Valcarcel. Que no eres la primera que se equivoca, ni serás la última. Yo me he equivocado tanto, que no podría juzgar a nadie. Melissa Paredes no se presentó a la gala de reinas del show, junto a su bailarín Antonia Aranda. La conductora pasó tiempo en familia, junto a su aún esposo Gato Cuba, mientras que el bailarín activador hizo lo propio con su familia. ¿Qué me está haciendo? Invítame tu manzana. Invítame a tu tío. Invítame. A mí. ¿Me invitas tu manzana? Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. Break por YouTube.